O un día antes, medio día antes, de que salga, de que esté disponible la siguiente historia de audio, deberíamos tener suficiente SPAC para abrirla, o desbloquearla, pues. Y así, pues. No, un desafío. Creo que fue lo que estaba leyendo ahí. Y cuando tú completas ese desafío, entonces te da el disc la skin del arma, el accesorio, y la pieza del artefacto ese. Ajá. Bueno. Vamos a ver qué sepan entonces. Caíse con gente, porque si no va a aparecer mi cadáver nada más. Bueno. Es difícil eso de no caer con gente ahorita. No, yo no te dije si es difícil o no, yo te dije si caíste o es perfecto. Y que yo con la offline, no mames. Bueno. No sé, eso fue lo que agarraste. Ni modo, si yo tenía puesto al Mirage. Bueno. Ni modo. Mi pedo. Mi pedo. Di SPECIAL ideológico. ¿Qué? Tu saber lo que nada va a arrastrar al león, eh? cubrirlo aquí. Deberíamos ir, ¿no?. Es. Quisimos ir. Vamos a ver. Los fallan. Creo que. Esta vena tan abierta. ¿Qué es esto? Aquí están. Están por aquí. Es una Bangalore. Se escucha. Bueno. El enemigo, el otro, el rodeado. Viene por acá arriba. Está jodido, bueno. Era un Crypto parecía, ¿no? No. Ah, sí. Tengo más que el R ahí en el alcalde. Y... Voy a llamarla, Eva. Y voy a ejecutar. Voy a ir... ¿Cómo se llama esto? Voy a ir ligera. Voy a ejecutar. Voy a ejecutar. A ver... Revivieron. Allá. Ah, sí. Yo creo que allá atrás había una Brawler, creo. No, yo... No, yo... Yo estoy... Yo estoy llenando la... La Pinkfire. Venga, venga, venga. Ahora vamos, André. 45 segundos. O sea, podríamos hacerlo solo. No lo descartaría, pero... Vale la pena bajar. Usamos las plataformas y tratamos de tirar mi ulti para ver si conseguimos algo. Así atraemos gente si nos escuchan. 30 segundos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Está bien sencillo. ¿Está jodido o qué? Está jodido, no, pero... Está muy suavecito. Entonces, nada más lo presiona y el man salta. Es que tú me tratas mucho los controles, güey. Hay que exprimirlo. Bueno... Esto está abierto, ¿eh? Oh, sí. Sí. Oh, mira mi hijo. Aquí mataron a gente. Aquí están. Están abajo. Están abajo en el otro. Aguanta ahí, aguanta ahí. Camina hasta el sitio. Ahí están looteando, ¿ves? El castillo es barato. Yo también. Vale, mételo, mételo. Te estás curando. No te vas a curar. No te vas a curar. Vamos a dar la gana. ¿La otra también está jodida? Ok. Un ampliador, bro. No haría nada mal, mira. Ampliadito, wey. Gris. Risteza, bro. Ah, mira, hay uno morado aquí. Por el momento pensé que había escuchado gente. No lo descarto tampoco. Vámonos que te quitamos mal. Aquí hay uno morado. Si ves un... ¿Cómo se llama esto? Pero aquí hay uno morado. ¿Qué harías sin mí? Necesito que me consigas... Aquí hay una R99. Necesito que me consigas si ves un Bolt. Que no tengo para la escopeta. Lootear aquí. Lootear aquí. Nivel 2. Contigo, porque eso es separarnos. Me cagón. No, no. 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 Otras antes. Para la escopeta. No. Por allá se están disparando. Por allá se están disparando. Vamos a subir allá arriba y tiro esta caña allá arriba. Ok, con que puedas descargar esa vaina en un minuto tan un poquito heavy. Ya voy por 21. 22, 24, 26. 23, 26. Ah, esta donde caí a mujer. Si, y ahí caí a un paquete. Podríamos ir a buscarlo rapidito en la tirolín, no? Vamos a agarrar el tuyo primero. El me ha morado nada más. Vamos a jugar el paquete. Ah si, tenemos un escudo morado. Me ha caído. Te mamaste un poco, no? Fenix. Me dispararon, me dispararon. Dorado. A ver, debería ver Fenix. Creo que es por allá. Ah, hay que tiro, espérate. Y tan lejos, yo creo que. Voy a dejar esto. Esta bala salió de acá, ve. Están allá arriba, eh. Acá, podríamos intentar una locura, mira. O sea, yo no le digo que subamos. ¿Por qué no nos vamos a la tirolín donde estábamos? Mejor. Esta era una mejor posición. Creo que estábamos en... O sea, dime tú. Ojalá. Ojalá que no nos dispare el francotirador. Están disparando abajo. Allá abajo. Allá abajo. Están disparando. Sí, ahí arriba. Que te voy a prender a saltar así en la tirolina para que no te peguen un tiro directo. Sí. Lo hacen los probos. Más negro por ellos. Nada más que yo siento que la gente en PC salta más alto. Eh, quizá KHS se están dando acá también. Ay, qué aburrido. Quiero morir aunque sea algo. Mientras me tiro esto, decide para dónde vamos. Decide, pues. Que igual no es prudente, va. Pero decide a uno y vamos, pues. Cualquiera. Pero trata de que estén dentro del círculo mío. Por ejemplo, bajo acá. ¿Dónde se están pegando acá? Ya terminaron. Vamos a perder. Ahí está. Vamos a perder. Ahora sí. Por aquí no nos agarren por la escuelta. Vamos a hacerle el third party. Hay un buen B. Sí, ya lo agarré. Ya lo agarré. Ah, tiene un chill morado. Ya no sirve para nada. Voy para nada. Blossom. Bueno. Al que le disparé que subió tiene escudo... Tiene escudo morado. El Revenant creo que era. El Revenant no la falló. Mi pasé. Está agarré no la unión. No... No. La unión, el Gibraltar... Sí, pero lo más fuerte es que me baje. Bueno. El Gibraltar tenía un Evo morado. Ah, ¿dónde estás? Ahí. Ahí será. Cuidado. Tengo la ultima, no la tiro. No. Vamos a guardarla para el final. Balando. Vamos a guardarla para usar la de cobertura. O que nos caiga encima mientras que no esperamos nada. Acá tenían bala ligera. Agarra bala ligera. Sí, no tiene 100. ¿Cuánta le falta para subir? 44. O sea que puedes meter como 2 o 3 tiros de lejos y subes. Vamos a subir de nuevo ya que... Voy. Cuidamos la vuelta. Muy ideal. Vamos a ir al... Acá arriba. Espérame un poco. Hay gente en Bunker. Ahí está. Ya te vi. Ah, yo creo que me lo puedo dañar. Más caro. Más caro. Más caro. Más caro. Aquí enfrente. Te tiro. Ahí enfrente están. Tiro a humo lo más probable. El otro tiene escudo morado. Qué azul. Uno tiene escudo morado y el otro tiene escudo azul. Aguéntame. Vienes... No, 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 no. Ese para atrás. 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 No, no, no. Me quedé bien. Vieron por acá a la derecha. Ellos están disparando. Menos que nos agarren por la palda. Cumplí mi cometido. Ahora lo que necesito son... Debería regresar para buscar balas ligeras. No, no tienes barcas. Tiene 240 pero ya me basté los cargadores. Si salen los de la derecha. Que a parecer no. No me va a confiar. Están ahí, ve. Espera, ¿tienes granada? Tienes una granada. Si. Cuando están ahí, tíralas ahí... Ah, ahí. Eso ahí. Pero tíralas, mejor wey. Ya lo reventé. Buenas. Jodísimos, hemos jugado. Dale pues. Ahí está. Uno de los dos tiene escudo. La loba. Es el otro tallente. Es ese. Ah, no es la loba. Espérate. No. Qué pena. Está por ahí. Tiene un Skull Pearson. Tiene varias cositas. Tiene... Tiene 199 de esto. Por favor, las agarras. No estás diciendo que no tienes... No. Un 300. No, entonces... Si ves un ampliado, pero de... De heavy. Morado. En un azul. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ah, quedan dos equipos. Por eso. Subimos. No, no. No, no. Vamos a ir. Como es que si tienen la altura del edificio va a ser difícil sacar los. No. O sea, la unieron a uno. La unieron a otro. Vamos. Tira la... Tira la... Tira la... Eso. Eso, eso, eso. Bueno. Que... Third party más triste, no? Y que si. Y que si. You are the Apex champions. Cuanto ahí que... Me sacue la partida. Uff. 1500. Tuch. Y... Y... Y...